Es que para que Mr. Chip diga una cosa así, ya tiene que ser la cosa Porque decía Criticó con dureza al Barça Dice, es que es increíble Pudiéndonos meter con el equipo de las palancas Que se ha comprado un campo con nombre de aplicación musical y una hipoteca Y nos metemos con el campeón de Europa Es decir, que básicamente está todo el mundo dándole palos ¿Vale? Al Real Madrid, cuando realmente El Barcelona tiene mucho más por lo que callar Y por lo que se ha criticado Y sin embargo, está ahora todo el mundo Pero yo creo que esto es un poco normal En el sentido de que al final El Madrid, en cierto modo Despierta esta animadversión ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final es el campeón de Europa Y es el que tiene que defender el título ¿Me entendéis? Entonces está todo el mundo detrás del Madrid A ver si nos ponen nerviosos A ver si nos hacen daño de alguna manera A ver si nos puñetean A ver si nos hacen la 13-14 Pero no van a poder No van a poder Están intentando minar nuestra confianza Están intentando poner la zancadilla En todos los medios Todos los días Prácticamente O sea, a mí me da igual A mí personalmente me da absolutamente igual Porque al final Real Madrid es el campeón de Europa Y es el que tiene que defender el título O sea, y punto Y aquí no hay más tutía Pero por algún motivo Siempre todavía tienen que darnos más Y más y más Cuando realmente La gestión del FC Barcelona Debería estar en boca De absolutamente todo el mundo Que es realmente Quien ha hecho lo que ha hecho Y bueno, pues Lógicamente está en cuestión Por parte de prácticamente todo Dios O sea, que bueno Pues a partir de aquí Que sean ellos los que decidan Pero desde luego Yo personalmente Lo tengo claro ¿Qué?